Si chavales, fuck, what the fuck mi gente, esta vez vamos a ser uber con un huracán de GT3, es que ya, ya se nos ha ido de las manos, como, fuck, aquí ya se siente la riqueza, la verdad que el cliente cuando lo vea se va a quedar loco, así que vamos a ir a por él, ya tenemos cliente, vamos a ir a por él. Que los flipen un poco aquí, carrazo, este ya otro level, mierda, había cancelado, bueno, está aquí cerca, lo tenemos a 200 metros, esto nada, aquí cerquita, hostia, mis clientes ya sabéis que se ponen todo peligroso, tipo, ahora le va a quitar la vida al tren, pero no, esto ha sido más precavido, ¿What? ¿What? A ver, no me gusta juzgar por las apariencias, pero no tiene pinta de que vaya a pagarme, ¿qué opinas del coche? Pues, what the fuck, hermanico, madre mía, un Lambo, pero un Lambo de la Fórmula 1, ¿no? Por lo menos. Bueno, tampoco te vengas arriba de la GT3, pero sí. Tranquilamente nos podríamos hacer unas picas con un Fórmula 1, que nos lo pasaríamos por la piedra. Así que, ¿dónde quieres que te lleve el mánico? Pues llámame de señorita, algún sitio donde... Menen el culo, por ejemplo. No, no, no te voy a llevar a ir, hermano. No te pille tu mujer, te va a matar. No estará por aquí, por cierto, tu mujer. Pero, ¿me has visto pinta de pobre? No, no. Bueno, tú pobre. Oye, hermanico, más te vale que tengas pasta para pagar, ¿eh? Porque esto te va a costar medio de riñón y conozco el matasano perfecto, que no te haría ni daño, que no te haría ni daño. Así que, dame tu número, bueno, ya te lo quito yo y tú veré ahí, que esta tarde te voy a mandar a mi matasano. ¿Cómo que what? Oye, tío, quítate de puta medio, claro. Tengo que dejar aquí a mi cliente. Y te veo. Me ha pagado y encima le hemos robado. La identidad para luego el matasano que le robe un riñón que con eso sacaremos más dinero. Así que ya sabéis, mi gente, si os gusta esta serie de Uber en carrazos de lujo, sígueme y dale un pedazo de me gusta.